¿Qué pasa con un masculino de 24 años de edad? Es que el caso 25 corresponde a un masculino de 58 años de edad que dio positivo, que tiene dos contactos interdomiciliarios y uno tiene sintomatología y uno está asintomático. De manera tal que se han dictado indicaciones precisas para recibir asistencia domiciliaria y se va a hacer un milagro casa por casa en cada uno de los lugares y las colonias donde se esté localizando a estos pacientes positivos. Y cuyo objetivo es ir en la búsqueda de intencionales de casos y cuidar en los siguientes 15 días a cada uno de los habitantes que están en esas colonias y que pudieron haber tenido algún convivio o alguna relación con los pacientes positivos. Gracias. 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 Gracias.